No tengo nada que hacer Todo me da igual Me aburro en cualquier lugar Y voy de aquí a allá Recorro la ciudad Camino sin parar Y ya no sé qué hacer Ni a dónde mirar ¿Qué es lo que me pasa? Esto no es normal Tú sentada en un sillón Yo en la esquina del mar Nos miramos Sin parar No puedo disimular Algo me hace pensar Que tú eres para mí No puedo resistir Ni un momento más Quiero y no puedo Seguir tu juego Ya no tengo solución Estoy loco ¿Qué anda? Ya no tengo solución Estoy loco ¿Qué anda? thisAMURA SEGUIR TENRIBA 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!